Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Facebook sigue mejorando Messenger. La compañía acaba de anunciar que la aplicación contará con un total de 14 videojuegos. Según la empresa, el objetivo es que vivas una nueva experiencia compartida en Messenger para que sea fácil jugar con amigos y familiares durante la videollamada, lo que permite profundizar las conexiones mediante la participación en conversaciones y juegos al mismo tiempo. Hace poco, Meta anunció que la aplicación de Messenger por fin se integraría en Facebook para no tener una aplicación independiente, una mejora que muchos llevaban pidiendo desde hace años. Y ahora permite la integración de juegos en Messenger. Los usuarios encontrarán juegos como Car Wars de Bombay Play y Exploding Kittens de Quadsync, así como Mini Golf del desarrollador FRBR y World with Friends de Zynga. Cada juego admite un número diferente de participantes, pero la mayoría puede jugarse con solo dos personas. Para acceder a estos juegos, tan solo deberás iniciar una videollamada en Messenger y darle al botón de modo de grupo, situado en el centro. Luego aparecerá un icono llamado Jugar y que te dará acceso a la biblioteca de juegos.